Buenos días a todos. Aquí estamos con Dolores, que se va a su casa. ¿Verdad, Dolores? Sí, vale, sí. Bueno, estaba conversando con ella. Lleva, en realidad, menos de 24 horas porque empezamos la cirugía a las 9 y pico. ¿Verdad? O son ahora las 9, bueno, las 10. Casi las 9 y media. Se va a su casa ahora. Le duelen las lumbares. No, pero las lumbares normal. Tiene el hormiguión en la pierna porque es normal porque la raíz que tenía, la R pillada, la R5, estaba bastante roja y muy inflamada. Entonces, bueno, normal que le moleste la pierna todavía un poquito porque la raíz tiene que volver a sucer. Pero ya está haciendo estos pasitos. Sí, sí, ya voy andando un poquito y estoy bastante enojado. Dale. ¿El dolor que tenía antes es igual, molestia? Es menos. El fuerte no me ha dado. No le ha dado el fuerte. El dolor fuerte no me ha dado. Dale. ¿Es el hormigueo que me comentaste? Sí. Vamos a ver. Los hormigueos son frecuentes porque hay un tiempo de recuperación, que ya está hablando con él. con ella. Y ahora vamos a seguir de cerquita. El primer mes, como les dije, es caminar. Luego ya vemos si puede nadar. Y luego a veces se yoga, pilates, fortalecer la zona del core, que es muy importante para mantener una espalda sana. En fin, se baja con su marido, que está por detrás. Ahí. Y quiero decirle que le deseamos un buen fin de semana, ¿verdad? A la gente. Pues muy bien. Muchísimas gracias y gracias por todo. Y soy especial. Muchísimas gracias. Mira, tienes un mensaje de riesgo porque... Así. Ok, ya. No hay COVID. Que no hay. Bueno, adiós a todos. Cuídense. Fuerza. Adiós. Adiós, adiós. 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 ¡Gracias por ver!